Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos como siempre a mi canal. Todos los días a las 12 intentaré traeros contenido bien de Among Us o de cualquier otro gameplay. Además, ahora hago directos en Kik. Todos los domingos podréis ver estas partidas que subo a Youtube en Kik de Among Us. No os lo perdáis, suscribiros si os gusta el contenido, quiero ver vuestros likes y recemos para que me toque impostora y mate a todos. Así que vamos. Soy una tetera, una cuchara, una de gente de aquí. Nada, que la gente no me cree en las votaciones, me ven cara de mala persona. No, nunca soy. Nunca soy. Vale, a ver. ¿Qué? ¿Qué cafetería aquí? El post. No puedo, por soy unión, no me toca. Te toca muy poco, impostora. Cree que Diosito no quiere que sea mala persona y me toca ser tripulante modelo. Hacer las tareas y callar. No me toques y los debatar a todos, por no confiar en mí. La primera roba. No estoy buscando a poste, la he de matar. ¿Lo estás viendo ahora? Me da igual. Bueno, me tengo que impostora, claro. Pues esta semana, que la que viene, que va a mirar. Ah, almacén, almacén, pesajo la gasolina. ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo he encontrado el cadáver de mi moiso en almacén, abajo, en la palanca de los residuos tóxicos. No he visto a nadie por allí. De hecho, no he encontrado a nadie. Porque no me hablo con ninguno de vosotros. No quiero veros. Y no os he visto. Alguien ha pasado por allí. Ya sé que el impostor, si ha pasado, no lo va a decir, obviamente, pero yo pregunto. Yo he pasado así, pero me he encontrado con Zyron. Sí que quiero, sí que quiero, sí que quiero, eh, darte las gracias, impostor, por matar al lobo. Muchas gracias. Yo habría hecho lo mismo. Ya está, no puedes hablar, ahora va. Yo sé que por arriba con Zyron, pero no hemos visto el cuerpo, y luego pues me he ido a seguridad, que tenía ahí una misión, por ahí cerca. Yo tampoco, yo he hecho misiones, ahora loco, he hecho tres misiones en electricidad, me he ido hacia la izquierda, hacia área médica, me he escaneado, y luego me he ido hacia la derecha. Pero no he visto ni un cadáver, ya había dos muertos, o sea, por toda esa zona no había ni un cadáver. Vale, vale. Vale, algo hay que ir, ¿estabais juntos? Por así decirlo, ¿no? Vale, una cosa. No, pero, eh, los hemos cruzado ya está. Vale, vale. Al principio cuando he ido a electricidad, luego también ha ido a electricidad. Yo tengo una sospecha. Yo también. Pero no lo voy a decir en esta. Y Jeff, ¿tú dónde estabas? Yo no sé cómo se llama ahí donde hacen las tarjetas, donde uno corre la tarjeta. Vale, pues, ahora. Eres sospechoso, Jeff, no es porque te quieras pasar, es que el cadáver está abajo. Y sí, pero es que yo pasé, yo hice, ¿cómo se llama? Eso de escanear, como de enviar un mensaje abajo donde está la radio, después pasear por navegación y yo no vi a nadie. Y fui a la tarjeta y al rato que... ¿Dónde me llevaron? Me lo sacó, yo difícil para votarte, Jeff, de verdad. No, 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 yo te estoy diciendo... No, no, yo, yo no he hecho... Jeff, ¿dónde la tarjeta hay un esto de cables y te descargas? Vale, pues estabas ahí con Lobo hace poquito. Y tú has encontrado el cadáver de Moiso. Yo he pensado que eras tú. Pues entonces era Jeff. No te fíes de Jeff. Se ha disfrazado de ti, eh, que lo sepas. No, 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 nada que ver. Mosca, mosca. Si no estabas tú con Lobo Alien, es él. Mosca, mosca. Yo creo que es Lobo, eh. Vale, vamos a ver. Espera, vamos primero a escudos, ya que estamos. Vale, ya empezamos quitando a la luz. A ver. A ver si me explico. Vale, vale. Vamos a ver. Va, 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 venga. Ya me mataría a Lobo, o soy unión. Pero es que no me da la oportunidad, ¿sabes? Luego cuando soy la lioparda. Fuego tan nerviosa que toca tampoco la lio. Pero bueno, practica. Misiones, dos titulantes, hacemos misiones. Vale, tenemos que ir al motor superior y aceptar la energía de eso. Vale, vamos con el motor, joder, que pasa. Vale, me quedan dosis. ¡Ve! Vale, está ahí un momento. ¿Aroba quieres decir algo? No lo sé. Perdón, nos preguntaba de que no sé. Dime qué. ¿Dónde estabas ahora mismo? Pues contigo. Contigo. El... Nah, Arba y yo estábamos jugando al pilla-pilla, ¿vale? Porque la he visto deslasformarse. ¡Qué flipas! ¡Qué flipas! Y me ha ido a la mesa. ¡Qué flipas! ¡Eh, Ciron! Ciron! ¿Eh? Dime. ¿Me has visto en la felicidad moviéndome de un lado para otro como un loco? Y luego te he visto súper loco Haciendo gesto con Zayron Y me he ido a ver qué coño te pasaba Qué flipas, Sam Igualmente a mí me queda una misión Y es súper rápida Vamos a estar viendo esto para no dar posibilidades a nadie Espera, Zayron, te digo lo que ha pasado Que estaba Entrando y te decía, yo he visto a Doha Trampiante transformándose Me he quedado ahí con ella Ah, entero, 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 hermano Para ver si es alguien que se había transformado Y se transformaba Y después de estar un rato ahí Haciendo el tonto, digo, me voy Porque ya va a tener cooldown y va a poder matar otra vez Yo esta vez me voy a cuidarte, Sam Aroa, aquí te has votado A mí Yo a Sam, porque si me está acusando Y es me tira Así empato, gracias Aroa Me queda una misión Me ha dado súper rápido Y ya está Me queda una misión Me queda una misión Y ya está Y ya está Veo y